Sin tregua a la delincuencia, la Policía Nacional en el Departamento de Masaya capturó un total de siete sujetos señalados de cometer delitos de peligrosidad. Dos delincuentes presos por el delito de homicidio frustrado, municipio de Masaya, Álvaro Álvaro Velázquez, Douglas Elías Meneses Martínez. Con los planes operativos se trabaja en la eliminación de focos donde opera la delincuencia, lo que le devuelve la paz y tranquilidad a la ciudadanía. Delincuentes presos por el delito de robo o intimidación, asalto, municipio de Masaya, Luis Pablo Miranda. Tras las rejas están supuestos expendedores de drogas. De Masaya, Rafaela Isamara, Córdoba López, Jason Alberto Quintanilla Menas, evidencia ocupada, media libre de marihuana, 10 gramos de crack y dos teléfonos. También sujetos señalados de cometer delitos contra la mujer. Dos delincuentes presos por el delito que atentan contra la vida y la dignidad de la mujer, municipio de Masaya, Ramón Antonio Rodríguez Barabona, violación, Francisco José Fonseca, abuso sexual. El comisionado general Juan Valle Valle reafirmó el compromiso con el pueblo a través de los planes de vigilancia y patrullaje para garantizar la paz y seguridad. En Crónica TN8, Telma Benavides.